Ya, ahora ya estamos grabando. Bueno, como les comentábamos sobre la solución Sunny Island y sobre todo nos vamos a centrar en aplicaciones off-grid, en este caso. En algún otro momento podremos hacer un webinar sobre on-grid, pero yo creo que para todos nosotros el foco es más bien off-grid en este momento. Entonces partimos. En primer lugar, bueno, esta es la agenda que tenemos. En primer lugar vamos a introducir un poco el producto y después vamos a hablar sobre instalaciones on-grid un poquito, después sobre instalaciones off-grid y si nos da tiempo, inclusive vamos a hacer algo con un diseño con Sunny Design. Bueno, tengo dos slides para los que no fueron a la otra presentación, simplemente para explicar SMA. Espero no demorarme más de un minuto en cada slide. Comentarles para que sepan la dimensión que tiene SMA, que SMA es una empresa solo de inversores solares y de fotovoltaica y tiene una facturación de 900 millones de euros al año aproximadamente. Somos más de 3.000 empleados en todo el mundo y vendemos entre 8 y 9 gigas por año en los últimos años. También somos una empresa muy, muy innovadora. Digamos que siempre hemos estado a la vanguardia y ofreciendo nuevas soluciones para el mercado y de hecho tenemos más de 1.000 patentes en los 35 años de fecha que tenemos. Nuestra base instalada es de más de 75 gigawatts. O sea, para que se hagan una idea, es más que tres veces el sistema eléctrico de Chile. Y nuestra capacidad de producción es de 20 gigawatts. Y lo bueno es que nosotros actuamos en todos los segmentos, tanto en on-grid como en off-grid. Actuamos en los segmentos residenciales, comercial y utility. Y bueno, en cuanto a Sunny Island, que es el equipo que vamos a ver hoy, es una solución que tiene ya más de 25 años de vida. Lógicamente se ha ido renovando, pero la solución en sí para microredes tiene más de 25 años. Tenemos más de 30.000 sistemas de conexión a red con inversores de baterías y más de 70.000 inversores de baterías instalados en todo el mundo. Los Sunny Island se pueden utilizar tanto para sistemas on-grid como para sistemas off-grid. Inicialmente surgió, lógicamente, con off-grid, pero después empezó a haber un nicho, sobre todo con la subida de costos de electricidad, más que nada en Europa y en algunos otros mercados como Australia, Estados Unidos, etc. Empezó a haber un nicho también para incorporar baterías en sistemas conectados a la red. Principalmente este nicho, el fin que tiene o el objetivo que tiene es poder utilizar la energía solar de las horas punta para consumir energía en la noche mediante baterías. Y para esto puede aplicarse el Sunny Island, como después vamos a ver. Estos son los inversores de baterías, digamos, de pequeño porte que tiene SMA. Por un lado tenemos los Sunny Boy Storage, que funcionan con baterías de litio de alta tensión y solo se aplican para sistemas on-grid. Y por otro lado tenemos los Sunny Island, que funcionan con baterías de plomo ácido de litio, pero de 48 volt y funcionan tanto para aplicaciones on-grid como para aplicaciones off-grid. Bueno, acá tenemos lo que sería un sistema Smart Home de SMA, que después lo vamos a ver con un poco más de detalle, en el que podemos incorporar, por un lado, el inversor solar, que es lo que tienen todos los fabricantes. Por otro lado, podemos incorporar también electrónicos a nivel de módulo. Eso lo explicaremos en algún otro webinar. Podemos incorporar sistemas de almacenamiento en baterías y también podemos incorporar todo el sistema de Energy Management. Energy Management, bueno, gestión de la energía, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, es un sistema que, digamos, nos ayuda a optimizar nuestro autoconsumo a nivel residencial. Yendo un poco más a la parte de producto, tenemos el inversor Sunny Island en tres potencias, que son 4.4, 6.0 y 8.0. Las potencias nominales, es decir, las que pueden mantener durante todo el tiempo, son 3.3, 4.6 y 6 kW. La batería, como les comenté, tiene que ser de 48 volts, puede ser de plomo ácido o puede ser de litio. En cuanto a litio, tenemos una lista que está en nuestra página web con todos los fabricantes de baterías de litio que ya son compatibles con SMA, que son muchísimos, la verdad, tienen muchas opciones. En Argentina todavía no hay mucha batería de litio, pero bueno, o sea, a nivel mundial hay muchas opciones de baterías de litio para conectar con los Sunny Island. La comunicación de este equipo, eso lo vamos a ver dentro de un par de slides, es igual que la comunicación de cualquier Sunny Boy. Tenemos Ethernet o lo que nosotros llamamos Streetwire y además tiene un web server integrado, que es lo que nosotros llamamos WLAN. Lo que ven ahí que se llama WLAN. Esto quiere decir que nosotros nos podemos conectar al equipo por IP, para ver el funcionamiento del mismo y para configurarlo también. Ella es una asistente de configuración. Bueno, comentarles, la versión de Sunny Island que tenemos ahora es la menos 12, esta que ven acá, la que teníamos anteriormente era la menos 11 y principalmente de una a la otra lo único que se cambió fue la comunicación. Antes estábamos con una comunicación más analógica, hacía falta este equipo que se llama Sunny Remote Control, que era un equipo externo y ahora lo que se hizo es colocarle Wi-Fi y colocarle toda la comunicación interna y siempre mediante Ethernet, Streetwire. Entonces, tenemos un equipo que tiene una serie de mejoras respecto a comunicación, pero lo que es el músculo de la electrónica de potencia del equipo es exactamente la misma. ¿Y por qué decidimos hacerlo así? Porque el Sunny Island es un equipo que nos ha dado muy, muy buen resultado. Es el equipo, o sea, es el equipo que menor tasa de falla tiene dentro de todos los inversores, digamos, chicos de ese medio. Esto es lo que les comentaba. La web user interface. ¿Qué es esto? Es lo que ven acá abajo a la izquierda. Es un web server que el equipo tiene integrado y al que pueda acceder para hacer la configuración y para ver todos los datos del sistema. Además, el Sunny Island cuenta también con la función web connect, que es una función que me permite conectar directamente a Sunny Portal y aparte me permite ver este tipo de gráficos. Bueno, este de acá en concreto me permite cuando instalo on-grid. O sea, por ejemplo, si yo instalo un Sunny Island on-grid, puedo ver lo que se está inyectando a la red, lo que está viniendo de la red, la cantidad de solar que tengo, la cantidad que voy cargando a la batería. Todos esos flujos. Interesante. El Sunny Island y otro cambio respecto a la versión anterior. El Sunny Island ahora viene ya con 10 años de garantía. En realidad viene con 5 años, pero en cuanto lo suben a Sunny Portal, se activan los otros 5 años de garantía. O sea, ya viene con 10 años de garantía. SMA se decidió hacer esto porque vio que realmente, aunque el Sunny Island normalmente se instala en sitios muy remotos, no siempre, pero normalmente sí, es un equipo con una tasa de falla realmente ínfima. Por otro lado, el tema del almacenamiento de datos también cambió un poco, porque antes se realizaba en el Sunny Remote Control que les enseñé a Cerno. Ahora lo que hacemos es colocar una tarjeta SD industrial dentro del equipo. Importante sobre esta tarjeta, no coloquen, si el equipo no les viene con tarjeta, no coloquen cualquier tarjeta. ¿Por qué? Porque la tarjeta se coloca dentro del equipo y dentro del equipo las temperaturas de operación son altas. Entonces, si colocan una tarjeta china de 5 dólares, les va a durar un mes y la van a estar cambiando todo el rato y van a estar perdiendo datos. Es importante que coloquen una buena tarjeta. Bueno, y acá ya ven un poco el interior del equipo y ven cómo es esta tarjeta. La tarjeta es de, la que nosotros vendemos por lo menos, es de un giga, pero podría ser hasta de 64 gigas y tiene que ser estándar industrial y para 12, 16, 22. Me estoy escuchando, pueden desactivar el audio, por favor. Un momentito. Bueno, ¿qué ventajas tiene este Sunny Island para los usuarios finales y para los instaladores? Para los usuarios finales tiene la ventaja de Lazy Coupling, que después la vamos a comentar un poco más en detalle. Tiene la ventaja de los 10 años de garantía y también toda la facilidad para la comunicación. Para los instaladores también tiene varias ventajas, como la de que es un solo producto para off-grid y para on-grid, que podemos cambiar placas en campo y que además nos sirve para hacer revamping de sistemas. Es decir, por ejemplo, un sistema que ya tenemos on-grid, le podemos aplicar, le podemos después incorporar un Sunny Island con sus baterías e inclusive podemos incorporarlo solo para vacas. En la casa, o sea, se cae la red y el Sunny Island es capaz de formar una red en milisegundos. Bueno, por acá me preguntan si se fabrica en China el Sunny Island o se fabrica en Alemania. Voy a quitar mis pantallas que me están diciendo que esa parte se ve en milisegundos. Vale. Seguimos. Bueno, este es el contenido de la entrega, cuando compran un Sunny Island, en que, bueno, vienen bastantes equipos. Y, opcionalmente, viene también acá el sensor de temperatura de la batería. De esto lo hablaremos más en detalle. Lo importante es que viene todo lo necesario para poder instalar el equipo. Incluso les van a sobrar algunas piezas, seguramente. Acá ven cómo se monta el Sunny Island. Bueno, en la anterior ya veían cómo era la placa mural. Y acá ven cómo se monta el Sunny Island, que es bien simple. Y las distancias que tienen que dejar entre unos y otros. Acá ven cómo es la conexión del lado de corriente continua. Primero, debería pasarse un pequeño trapo por ella para limpiarla, para dejarla bien limpia, ya que, bueno, es una conexión que es de 48 volts, pero pasan bastantes amperes por ahí. En segundo lugar, habría que preparar los cables. Es este tipo de conector. Y, bueno, en tercer lugar, meterlos por los prensa de topas y conectarlos. Acá lo vemos cómo se conectan con unas arandelas en el medio y todo. En segundo lugar, tenemos la conexión del lado de alterna. En el lado de alterna hay dos entradas, digamos, o dos salidas. Y después vamos a ver exactamente por qué hay dos salidas y no hay solo una. Y vamos a ver qué equipos se conectan a cada lado, en el lado de alterna. Acá vemos el puerto de comunicación de la batería. Y este tema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque si yo conecto una batería de plomo ácido, que es las que se han usado toda la vida con Sunny Island, porque, bueno, las de litio son bastante modernas, digamos que el Sunny Island es el que tiene el BMS. El BMS es Battery Management System. Es el sistema de gestión de la batería. Entonces, el BMS del Sunny Island es el que controla la batería de plomo ácido. En cambio, si yo trabajo con baterías de litio, el líder es el BMS de la batería de litio, no el del Sunny Island. La batería de litio ya lleva un BMS y el del Sunny Island queda desactivado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que comunicarme a través de este cable con la batería de litio. Y, bueno, esto es para conectar el cable Ethernet de salida para salir al router y, lógicamente, salir a Internet. Esa parte bien simple. Esta es la tarjeta Speedwire que les comentaba antes, que yo creo que es la gran novedad, por ejemplo, el tema de comunicaciones ya integrado. Y, por otro lado, tenemos el servidor web ya integrado, al cual accedemos de forma bastante simple, o debería serlo, por lo menos bastante simple. En primer lugar, hay que golpear suavemente la tapa del inversor para activar el Wi-Fi. Después hay que activar el Wi-Fi en nuestra smartphone o tablet, en un computador también se puede hacer. Y marcar y abrir un browser, por ejemplo, Internet Explorer o Google Chrome, el que sea, y introducir esta dirección IP. Con esta dirección IP nosotros conseguimos ya acceder al Sunny Island. Y de ahí, en la primera que accedemos, tenemos un asistente de configuración que mediante ocho pasos nos permite hacer toda la configuración del equipo. Inclusive, también hay una segunda forma de hacerlo, que es, bueno, como el Sunny Island tiene ya también un pequeño router interno, lo que puedo hacer es buscar la red Wi-Fi que me crea el Sunny Island. ¿Y cómo la identifico? La identifico de esta forma, con el SSID del inversor. El SSID, ¿qué es? Es SMA y el número de serie del inversor. Y ahí voy a introducir la clave SMA12345 para poder entrar a esa red. Y después, a partir de ahí, ya voy a entrar al Web Server integrado del inversor. Vale. Voy a abrir un momento el chat para responder a las preguntas. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá veo, pregunta de Pablo Maril. ¿La limpieza es con alcohol o es seca? Creo que es con un alcohol. No lo tengo claro, pero acá viene una fórmula. Entonces, supongo que será con algún tipo de alcohol. Sobre el tema de puesta a tierra, que pregunta Sergio Córdoba. Bueno, para sistemas off-grid nosotros necesitamos un sistema de puesta a tierra tipo T. ¿Vale? Baterías de plomo cristal. Si quieres, Lucas, mándanoslas y las validamos. ¿Vale? Porque ahora mismo no tengo muy claro a cuáles te estás refiriendo. Si les parece, vamos a seguir con la parte on-grid. Si no tienen más preguntas. La parte on-grid va a ser bien cortita. ¿Vale? Simplemente vamos a ver un poco cómo es el sistema. Cómo son los dos sistemas que tenemos. Uno que llamamos básico y otro que llamamos avanzado. Para acabar el sistema básico, para partir, tenemos, lógicamente, nuestro inversor solar, con nuestros paneles. Tenemos nuestro inversor de baterías, con su batería, o sea, nuestro Sunny Island. Tenemos un energy meter. Todos se conectan mediante speed wire. En este caso, todos se van a conectar mediante Wi-Fi porque los dos equipos tienen Wi-Fi. El otro día ya vimos qué equipos de SM tenía Wi-Fi y qué equipos no. Y, básicamente, de SMA son esos tres equipos que deberían conectar, que deberían utilizar. Entonces, con esto, con este tipo de sistema, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, en primer lugar, todo el sistema lo puedo ver en Sunny Portal. Puedo tener backup también. Lógicamente, puedo acceder a todos los equipos por Modbus. Todos los equipos de SMA se pueden acceder por Modbus. Y lo interesante es que puedo también, en el punto de conexión, puedo controlar la exportación de energía a la red. O sea, puedo poner un límite entre cero y cien. Puedo decidir, por ejemplo, no exportar nada de energía a la red. También puedo decidir cuándo cargar y descargar la batería. Acá tenemos el sistema avanzado. Se fijaban que en el caso anterior teníamos un Energy Meter. Acá tenemos un Sunny Comanager, que es un equipo ya un poco más avanzado que el Energy Meter y que me permite algunas funciones más. ¿Qué funciones más me permite? Por ejemplo, el control automatizado de las cargas. Acá tenemos unas tomadas que se comunican ya con nuestro sistema para poder comportarse como el tema requiere, digamos. Y también tenemos una serie. Mirá, lo que pudo haber pasado es que si es una cinta, que es cinta de exterior, si la puso adentro puede ser que la haya... ¿Pueden desactivar el audio, por favor? Y sí, se tiende a cristalizar un poco la protección, la silicona. Y eso le cambia un poco la temperatura de color. Eso es lo más común que puede pasar, dependiendo de dónde la peguen y qué tipo, si la sea. Por favor, desactiven el audio. Ahí, perfecto. Bueno, estaba comentando que hay algunas... Hay algunos equipos en la casa, algunos electrodomésticos que se pueden controlar directamente. Ahí, si están interesados, yo les puedo pasar los modelos. Y hay otros que se pueden controlar también mediante estas tomadas. La idea es... ¿Cuál es el concepto? La idea es que este Sunny Home Manager está siempre conectado a Internet y puede realizar un control basado en el pronóstico del tiempo. Es decir, él, de una base de datos, va a tomar todos los datos del pronóstico del tiempo. Va a decir, por ejemplo, a mediodía va a hacer sol. A las cuatro de la tarde va a estar nublado. Y en base a eso, él puede elegir... activar algunas cargas preconfiguradas. Esto siempre con el camino de activar el... de aumentar el autoconsumo. Hola. Bueno, este sería nuestro sistema avanzado. Y si comparamos ambos, tenemos que... Básicamente, con el sistema avanzado tenemos todas estas funciones. Con el sistema básico, perdón. Y con el sistema avanzado se añaden las que les comentaba. El control basado en el pronóstico del tiempo. La carga de la batería, también con la red. Y el control de cargas. Y bueno, para que se hagan una idea, creo que lo comenté ya en el anterior webinar. SMA ahora está haciendo colaboraciones con empresas de todo tipo. O sea, SMA, por ejemplo, es partner de Mieles, que es fabricante de electrodomésticos. Es partner de Audi, que es fabricante de vehículos eléctricos. Digamos, para integrar todos dentro de este sistema SmartCom. De eso me da. Voy a ver las preguntas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, preguntan que si en Santa Fe están aprobados nuestros inversores para inyectar a la red. Sí, bueno, en Santa Fe se piden una serie de certificados europeos y SMA tiene todos estos certificados. Así que sí, estamos aprobados en Santa Fe. ¿Soporte para aerogeneradores tiene Sunny Island o solo solar? Sí. Sí, Pablo. También tenemos soporte para aerogeneradores, pero ahí lo vamos a ver más tarde, porque en realidad cualquier tipo de generador se puede incorporar a una microred con Sunny Island. De hecho, por acá tenemos algún, alguno de nuestros clientes que ya ha hecho microredes con eólica, con hidro, que ha hecho trabajos muy buenos. ¿Hasta qué potencia se puede utilizar el Sunny Home Manager? En realidad no es un tema de potencia, Héctor. Es un tema de amperaje. Como comenta Pablo, el máximo para conectar de forma directa, y de forma directa me refiero que entras en el Sunny Home Manager con la red y sales de él con la red. Para conectar de forma directa son 63 amperes. Si excedes los 63 amperes, te tienes que conectar de forma indirecta. Es decir, tienes que poner unos transformadores de corriente y de los transformadores de corriente ya sacar las señales para el Sunny Island. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué 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 más. Sí, exactamente. Exactamente, como comenta Julián, el Sunny Island en un sistema OnGrid también se puede configurar para que nos sirva de backup y nos genera la red en milisegundos y a esa micro red que genera el Sunny Island puede inyectar energía puede inyectar energía el inversor solar. Exactamente. Fabrizio Zamponi pregunta si se debe conectar sí o sí a batería. Sí, el Sunny Island es un inversor de batería. Para conectar a paneles solares ya tienes los Sunny Boy y los Sunny Tripower. ¿Qué resistencia de puesta a tierra medida con telurímetro requiere el inversor? Pues a la verdad, Nicolás, no tengo ese dato ahora mismo. Eso te lo tendría que te lo tendría que preguntar. ¿Requerimientos? Fabrizio pregunta si sería un inversor híbrido. No, no es un inversor híbrido, es un inversor de baterías. ¿Vale? Es decir, él no admite paneles solares, admite solo baterías. Y después vamos a diferenciar entre lo que es AC Kapling y DC Kapling. Lo vamos a ver ahora mismo, de hecho. Son como las siguientes diapositivas. Julio Rinaldi pregunta si tenemos requerimientos solicitados para San Luis, algún certificado en particular. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no. Pero bueno, si te enteras de algún certificado que haga falta para San Luis, nos lo comentas a través de Julián siempre y ahí lo vemos. A ver, el off grid viene algún modelo para colocar en exterior. Eso pregunta Rubén Miranda. Rubén, los Sunny Island y en general todos los equipos de SMA son para colocar en exterior. Sunny Island es IP54, y normalmente todos los equipos son IP65. A ver, a ver, a ver. Vale, yo creo que no hay más preguntas, por lo menos no veo más preguntas por acá. Así que vamos a continuar con la parte más interesante, la que a mí más me gusta y la que más les va a gustar a ustedes también, que es la parte de off grid. Y en primer lugar, como les comentaba, vamos a ver cuál es la diferencia entre acoplamiento en corriente continua y en corriente alterna. Acá tenemos un esquema típico de acoplamiento en corriente continua. tenemos tenemos un bus de corriente continua que va a alimentar unas cargas en corriente continua y una batería. Y la batería normalmente tiene un controlador de carga en el medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo de aplicación solo se puede usar para baja potencia, que las distancias tienen que ser cortas, porque normalmente voy a trabajar a 48 volt o 24 volt o algo así. Y aparte la carga tiene que ser baja porque si no voy a tener muchísimas pérdidas. Y además, bueno, suelo utilizar componentes que no son tan estándar en la industria como son los componentes de corriente alterna, por ejemplo. Esto es un sistema acoplado en alterna, o sea, un AC coupling. ¿Qué es lo que tiene este sistema? Que yo puedo incorporar mi inversor de baterías y puedo incorporar energía de diferentes fuentes. Un generador diésel que normalmente yo lo incorporo para situaciones de emergencia, después vamos a hablar largo y tendido sobre esto. Puedo colocar eólica, puedo colocar gas, puedo colocar hidro, etcétera, etcétera. El inversor que voy a colocar acá, el inversor solar, es el mismo inversor on-grid que utilizarían para una instalación on-grid de 5 kilowatts, por ejemplo. O sea, es un Sunny Boy normal y corriente. No tengo que trucarlo en la fábrica, no tengo que hacer nada. Es un Sunny Boy normal y corriente y solo tengo que hacerle una pequeña configuración en campo para abrirle los parámetros lo más posible y que pueda funcionar en instalaciones off-grid. Después también vamos a ver esa parte. ¿Qué es lo que me permite esto? Trabajar con componentes estándar, que cualquier electricista puede trabajar y está acostumbrado a trabajar día a día. me permite cubrir distancias mayores porque ya no estoy a 48 volts sino que estoy a 220 o a 380 si es trifásico y bueno, me permite lo que les comentaba, poder integrar más fuentes de energía dentro de la misma micro red y llegar a una mayor potencia. Entonces, así, así es como se ve el Sunny Island, una solución Sunny Island dentro de una micro red. Por un lado tenemos las cargas que se ven acá en el lado de la izquierda. Por otro lado tenemos los inversores solares. Los inversores solares inyectan energía directamente a las cargas y lo que sobra va a la batería a través del Sunny Island. Y acá, como comentaba, también podemos incorporar una turbina. Una turbina hidráulica, una turbina eólica, podemos incorporar más fuentes de producción, digamos. Acá, por ejemplo, ya empiezan a ver bastante claro por qué el Sunny Island tenía dos salidas del lado alterno. A una es a la que voy a conectar las cargas y las fuentes de generación renovables y a la otra es a la que voy a conectar las fuentes de generación que no son renovables, entre ellas, por ejemplo, un generador diésel de emergencia. ¿Vale? El generador diésel se incorpora para situaciones de emergencia, es decir, para cuando tengo mucha, tengo, tengo, digamos que tengo poca batería, o sea, tengo poca, tengo poca carga en la batería y tengo una carga muy alta, unas cargas muy altas y tengo poco solar en ese momento. En ese momento yo puedo activar un generador diésel. Después vamos a ver cómo lo activamos. Y esto sería una microred con Sunny Island. Inclusive, otra cosa que es interesante es que yo acá en el lado de continua del Sunny Island también podría inclusive integrar un controlador de carga con más paneles fotovoltaicos para inyectar directamente la batería y tener un extra respecto a lo que me da el inversor solar. Vale. Y acá tenemos una vista general un poquito más detallada y en ella ya se van viendo varios componentes que ahora vamos a ir viendo uno a uno. Se ve, por ejemplo, acá se ve la propia microred, se ven los inversores solares, se ve el generador diésel, las baterías, se ven las cargas, es decir, que al final acá vemos todos los componentes que son los que vamos a ir viendo en detalle ahora. Entonces, si empezamos por las cargas, las cargas, señores, es el punto más importante. Saber bien el perfil de carga es muy importante para diseñar bien un proyecto con Sunny Island. y si el cliente no les quiere dar el perfil de carga, yo lo que les aconsejo es que dejen de hablar con ese cliente porque nunca van a conseguir hacer un buen proyecto si el cliente no les da el perfil de carga, no está colaborativo para darles el perfil de carga. El perfil de carga ¿qué nos indica? Nos indica la energía que necesitamos a lo largo de un día medio y cuál es la potencia máxima que yo necesito generar. La potencia máxima me va a determinar el número de Sunny Island que necesito y la energía me va a determinar las baterías que necesito. También es importante tener en cuenta que las cargas tienen que conectarse a una tensión y a una frecuencia determinada y que aparte son no solo es potencia activa sino también pueden ser reactiva como por ejemplo las bombillas o bombas de agua hay que tener eso en cuenta. por otro lado tenemos la microred aislada que bueno si se van a un caso de un pueblo o una granja algo de este estilo seguramente ellos ya tienen una microred interna ¿por qué? porque ellos ya tienen su generador diésel entonces van a tener esta microred interna ya seguramente en el lugar voy a parar un momento para hacer preguntas porque veo que están poniendo varias preguntas creo que la primera es esta de Nicolás Lozano que es si Lozano y Aylan vienen con descargadores de sobretensión en el lado de alterna no no vienen con descargadores de sobretensión y en el lado de continua ni siquiera necesitan porque están o sea están están pegados a la batería ¿vale? entonces no no vienen con descargadores contra sobretensión pero en la solución multicluster que la vamos a ver después después vamos a ver lo que es una multicluster ahí sí que vienen descargadores contra sobretensión a ver a ver a ver a ver ¿qué más? ¿qué más preguntas? ¿cómo se conmuta el encendido de un generador a combustible? Mateo Hybrid Tech vale Mateo el Sunny Island como te comenta Pablo viene con dos relés internos que son programables y que normalmente se suelen programar en función del nivel de carga de la batería entonces yo puedo programar inclusive se pueden programar con el tiempo yo puedo programar por ejemplo que de 6 de la mañana a 6 de la tarde el generador diésel se active si yo bajo de un nivel de carga de la batería del 30% por ejemplo entonces eso se puede programar y el Sunny Island viene con dos contactos secos cada Sunny Island es decir si por ejemplo estás en una instalación con 6 Sunny Island tienes 6 contactos secos si después vamos a ver también el caso de que el generador no tenga la función de arranque remoto hay una tabla de perfiles de carga para distintos electrodomésticos oficial la verdad la verdad de SMA no hay ninguna tabla pero pero bueno supongo que supongo que sí que sí que hay algunas tablas oficiales de otros organismos porque porque bueno yo cuando estudié todo esto sí que sí que vi algunas tablas en el caso de ongrid en el caso de ongrid a ver el que pregunta en el caso de ongrid ante un corte de suministro de red el Sunny Island quedaría aportando energía desde las baterías más el Sunny Boy paneles fotovoltaicos ¿cierto? sí completamente cierto para el sistema para el sistema ongrid hay que poner un Sunny Boy y un Sunny Island sí exactamente hay que poner un Sunny Boy y un Sunny Island voy a continuar bueno tenemos el generador fotovoltaico yo creo que no hay que explicarles nada ya todos saben ya todos saben lo que son los paneles fotovoltaicos y acá tenemos para lógicamente para conectar a los paneles fotovoltaicos tenemos los inversores los inversores ongrid nuestros normales y corrientes los Sunny Boy Sunny Tripower de toda la vida y los que ven en la foto son los que son compatibles entonces en monofásico tenemos los Sunny Boy 1.5 2.5 y los Sunny Boy de 3 a 5 kilowatts y en trifásico tenemos los Sunny Boy de 5 a 12 los de 15 a 25 y el Corwan de 50 de 50 kilowatts importante son los inversores solares los inversores solares son fuentes de corriente no son fuentes de tensión es decir ellos son capaces de engancharse a una son capaces de engancharse a una red que ya está formada ok entonces por ejemplo el Sunny Island me forma una red el generador diésel me forma una red o tengo la red eléctrica nacional ahí si estoy dentro de los parámetros mi inversor solar se engancha y puede inyectar corriente en esa red ya creada en cambio el Sunny Island sí que es aparte de ser una fuente de corriente es una fuente de tensión también es decir es capaz de generarme una red con la energía de sus baterías eso es importante el siguiente punto que me han preguntado bastante el generador diésel el generador diésel normalmente lo vamos a utilizar en situaciones de emergencia ¿qué quiere qué quiere decir esto? que normalmente el generador diésel va a estar apagado y el Sunny Island va a ser el que va a comandar toda la micro red ¿vale? o sea el generador diésel normalmente está apagado y yo lo voy a activar solo cuando sea necesario ¿qué ocurre cuando se activa el generador? que el Sunny Island deja de comandar la red y se comporta como si fuese un inversor on grid es decir ahí el que empieza a mandar es el generador y el Sunny Island en unos milisegundos se sincroniza con él y empieza normalmente a cargar la batería ¿qué es lo que solemos hacer? como el generador diésel es mucho más eficiente a mayores potencias que a menores potencias lo que se hace es una carga rápida de las baterías o sea se cargan las baterías lo más rápido que se pueda utilizando la mayor potencia posible que me permita el sistema en cuanto a la potencia nominal que tenga de Sunny Island y la potencia nominal que tenga el generador ¿para qué? para gastar menos diésel al final por otro lado tengo bueno después vamos a hablar un poco más de generadores por otro lado tengo la la batería bueno el Sunny Island yo creo que ya se habrán enterado de que es un inversor bidireccional o sea carga y descarga las baterías y aparte no solo las carga y las descarga sino que también tiene un control muy sofisticado de ellas las baterías más utilizadas normalmente son plomo ácido acá vemos dos ejemplos de un fabricante alemán y importante bueno no les quiero dar un curso de batería porque de baterías estoy seguro de que ustedes ya saben mucho y porque los cursos de batería los tienen que dar los fabricantes de batería pero si quiero hacer una pequeña introducción porque después esto nos puede ayudar para el diseño entonces es importante la batería la batería principalmente se mide por su capacidad y la capacidad de una batería es la cantidad de electricidad que bajo unas condiciones determinadas de descarga la batería puede puede acumular digamos hasta que la celda se descargue completamente entonces la capacidad para un número de horas determinada es la corriente de descarga constante por el tiempo de descarga ni más ni menos y normalmente para aplicaciones para aplicaciones de de solar esto este tiempo de descarga se toma como 10 horas entonces tenemos la capacidad C sub 10 acá la tenemos esta es la que normalmente se toma para poder diseñar los sistemas obvies sobre todo ¿por qué? tiene mucho sentido porque normalmente yo lo que voy a hacer es cargar durante el día y descargar durante la noche entonces durante la noche puedo entonces digamos que este C10 se me asemeja bastante a lo que me pide un sistema solar de una batería entonces si agarramos cualquier batería de estas por ejemplo la primera esta de acá nosotros tenemos que tomar este tiempo de descarga y entonces la capacidad sería 207 amperora en este caso importantes también los conceptos de estado de salud de la batería y de estado de carga el estado de salud de la batería es el porcentaje que está disponible para descargar de forma efectiva es decir yo cuando tengo una celda nueva puedo digamos que su capacidad nominal es el 100% pero cuando esta se va degradando digamos que su estado de salud disminuye y solo puedo usar el 90% hasta que la batería se envejece y ya podemos considerar la vieja y si queremos y tenemos plata podemos cambiarla entonces acá hay dos hay dos conceptos uno es SOC es state of charge estado de carga y otro es DOD que es profundidad de descarga que es depth of discharge profundidad de descarga entonces cuando la batería es nueva digamos que el 100% es igual al SOC más el DOD en cambio cuando la batería ya está usada digamos que tenemos que tomar este límite más abajo no es el 100% ya es el 90% y todo esto para que ustedes lo sepan todo esto lo monitorea y lo controla el Sunny Island ¿qué cosas controla el Sunny Island? el Sunny Island controla digamos controla la batería para que no se produzcan este tipo de situaciones como desecación de la batería sulfatación corrosión etcétera estas situaciones se producen normalmente cuando hay descargas muy profundas cuando no recargo el gas las baterías normalmente se va saliendo el gas poquito a poco y hay que ir recargándolo con el tiempo cuando no recargo el gas puedo tener problemas cuando hay sobrecargas también es decir cuando le intento meter a la batería más de la más de lo que más de lo que ella permite o cuando por ejemplo tengo una raíz de baterías y hay unas que están más cargadas que otras o más descargadas que otras o más degradadas que otras y el Sunny Island lo que hace es controlar todo esto por ejemplo hace algunas cargas regenerativas que se pueden configurar las puedo hacer cada dos semanas por ejemplo que son cargas azul para para ecualizar el estado de todas las baterías hace ese tipo de ese tipo de cosas muy importante entre bueno voy a hacer una parada acá yo creo porque la parte de las baterías ha sido bastante larga entonces voy a hacer una parada Mateo pregunta si se pueden poner todos en la misma micro red o sea ir creciendo en base a la demanda supongo que se refiere a todos los a todos los equipos y se refiere a varias tecnologías también se refiere a si puedo poner eólica solar y todo eso si exactamente esa es la idea también poder ir creciendo en base a la demanda además que siempre ocurre que cuando se instala Sunny Island por ejemplo en un pueblo la gente se empieza a emocionar porque empieza a tener energía y empieza a consumir mucho más entonces siempre casi siempre que se instala Sunny Island después hay que hacer extensiones del sistema ¿qué más hay por acá? y si la generación supera la demanda de las cargas el Sunny Island apaga el Sunny Boy ¿no? en realidad si la generación supera la demanda lo primero es que se inyecta energía a la batería ok si tengo la batería llena ¿qué es lo que pasa? no es que apago el Sunny Boy es que limito la potencia del Sunny Boy después vamos a ver cómo la limitamos esa es la parte más más interesante del sistema Sunny Island ah bueno ya lo explico acá Pablo vale no después después lo vamos a explicar no se preocupen el Sunny Island permite configurar los parámetros de las baterías sí sí que permite configurar los parámetros de las baterías el Sunny Island tiene como más de mil parámetros que se pueden configurar vamos a ver los números para el derrateo sí vamos a ver los números para el derrateo de potencia normalmente el derrateo suele empezar a 51 hertz y hasta y va hasta 52 y medio si no estoy si 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 no me estoy equivocando vale pero pero ahí vamos a ver la curva de todas formas esa curva también es configurable ya apago el chat seguimos importante entre los Sunny Island y las baterías es importante utilizar fusibles y nosotros lo que recomendamos son estos inclusive antes nosotros los suministrábamos también nosotros suministrábamos unos equipos que se llamaban BatFuse pero pero ahora ya no los suministramos más porque se me ha entendido que no estaba en su foco entonces el tema es que este tipo de fusibles son muy buenos porque protegen a la batería contra corriente de cortocircuito y la batería es lo más caro en este tipo de sistemas así que es lo que más se debe cuidar así que yo les animo a gastarse un poco más de plata en un fusible que sea realmente bueno y que no pongan el fusible que normalmente ponen en el lado alterno lo pongan para las baterías bueno vimos las baterías vimos los fusibles ahora vamos a ver los propios inversores de baterías vamos a ver un poquito más de lo que vimos en la anterior parte de la presentación bueno el Sunny Island como ya hemos hablado bastante se puede utilizar para offgrid se puede utilizar para ongrid y se puede utilizar también para backup es decir yo en en un cierto momento podría en vez de tener una OPS podría colocar un Sunny Island con unas baterías para backup o a lo mejor no sé para para algún para algún equipo más crítico dentro de mi de mi de mi red y podría inclusive ocuparlo sin sin tener un inversor solar y sin tener paneles solares cargando energía de la red yo también podría ocupar un Sunny Island vale como les comentaba el Sunny Island es un inversor direccional es una fuente de tensión que es capaz de formar una red aislada y proporcionar potencia activa y reactiva a las cargas de esa de esa micro red cuando el Sunny Island cuando las baterías están descargadas yo lo que puedo hacer es activar un generador diésel y el Sunny Island como les comentaba se va a sincronizar con la red creada por el generador diésel y va a quedar como gestor de la micro red estos son los modelos de Sunny Island y la potencia que puede generar en función del tiempo entonces por un lado tenemos la potencia nominal si nos centramos en el modelo de 8 kilowatts la potencia nominal son 6 kilowatts es decir lo que puede dar a 25 grados durante todo el tiempo que quiera durante 1800 segundos que son media hora puede llegar a dar hasta 8 kilowatts y durante 300 segundos que son 5 minutos podría dar hasta 9.1 kilowatts y durante 3 segundos puede dar hasta 11 kilowatts esta sobrecarga es bastante buena por ejemplo para sistemas de bombeo que siempre tienen un pico al arranque entonces si el pico es menor que 11 kilowatts el Sunny Island 8.0 lo podría cubrir perfectamente esta es la curva de potencia nominal en función de la temperatura entonces si vamos de nuevo al inversor de 8 tenemos que sobre todo empieza a bajar más drásticamente a partir de los 45 grados de temperatura ambiente vale pero bueno hasta los 35 grados que tenemos en Argentina la verdad es que es bien tranquilo o sea como 5.8 kilowatts está está bastante bien y bueno y para para el 6.0 tenemos una curva bastante parecida también las curvas de eficiencia a diferentes tensiones bueno para 48 volt tenemos un máximo de casi 96 y también depende bastante de la digamos del nivel de del nivel de carga bueno esto está diseñado así esta curva esta curva de eficiencia es así porque el Sunny Island tiene tiene un transformador de aislamiento interno vale entonces cuando tienes un cuando tienes un transformador interno se produce este tipo de aparte de que la eficiencia es más baja o sea no llega al 98 como en los inversores Outgrid que son Transformerless se produce este tipo de 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 curva en la cual tienen menos eficiencia con más con más potencia que es lo bueno que normalmente en las instalaciones Outgrid yo voy a diseñar los Sunny Island para la máxima carga pero esa máxima carga no se va a dar todo el rato normalmente vamos a estar funcionando en este rango como por ejemplo la curva de carga que les que les mostraba antes bueno dentro de los tres modelos de Sunny Island que tenemos nosotros los los dividimos en dos familias una es la M y otra es la H la M es una familia unipersonal o sea solo tiene un inversor que es el Sunny Island 4.4 M y y bueno es un inversor que es un poco es un poco más ligero tiene menos electrónica y todo pero que solo me permite escalar hasta sistemas de tres inversores o sea solo me permite un clúster en cambio los Sunny Island 6.0 y los Sunny Island 8.0 se pueden se pueden escalar más es decir se pueden hacer sistemas más grandes con estos equipos que aprovecho para comentarles que es un clúster de Sunny Island bueno el Sunny Island es un inversor monofásico y un clúster de Sunny Island está formado por tres inversores monofásicos uno conectado a cada fase y y uno de ellos es el maestro del clúster entonces un clúster de Sunny Island son tres Sunny Island en el cual y de los cuales uno es un maestro y los otros dos son esclavos ¿y qué es un sistema multicluster? un sistema que tiene varios grupos de tres Sunny Island o varios clusters después vamos a verlo un poquito más al final importante este este cablecito acá es muy importante para funcionamiento del sistema ¿por qué? porque es el que le dice al Sunny Island a qué temperatura está la batería y con ello el Sunny Island puede calcular niveles de carga de la batería y mejorar su control de la batería el control interno de la de del estado de carga de la batería que realiza el Sunny Island está está basado en los siguientes tres métodos es decir es un cálculo triple es un cálculo triple digamos primero mide los amperes de entrada y de salida después hace una recalibración de la tensión de la batería en la noche y después también calcula la la descarga de la batería debido al efecto del gasing el gasing es lo que les comentaba antes que sale un poco de gas de la batería eso se nota a largo plazo o sea no es que esté saliendo gas todo el rato este es el punto que estaban que estaba preguntando Pablo antes Pablo y alguien más que no me acuerdo del nombre el Sunny Island lo que puede hacer es limitar la potencia de los inversores solares a través de la frecuencia es decir yo en un cierto momento tengo tengo acá unas cargas X o sea por ejemplo estoy con 50 kilowatts de cargas tengo las baterías de los Sunny Island están todas cargadas pero los inversores solares me están produciendo 60 kilowatts ¿qué es lo que ocurre en ese caso? que yo tengo que limitar la potencia de los inversores solares porque esos 10 kilowatts adicionales de 60 a 50 no tienen donde ir o sea solo podrían ir en tal caso al generador diésel y lo dañarían es decir tengo que limitar esa potencia ¿cómo lo hago? aumentando la frecuencia acá lo vamos a ver de forma muy muy clara el inversor solar y el Sunny Island dentro de ellos tienen esta curva esta curva instalada ¿vale? entonces yo estoy acá en 50 hertz funcionando super bien y de repente me doy cuenta de que tengo más tengo más potencia solar que la que pueda absorber mi microred ¿qué es lo que hace el Sunny Island? como el Sunny Island es el gestor de la microred y es el patrón en la microred es el que manda lo que hace es empezar a subir la frecuencia de la red él es una fuente de corriente así que él es el que él puede controlar también la frecuencia de la red entonces lo que va a hacer va a ser subirla a este valor y el inversor solar va a empezar a limitar potencia acá lo vamos a ver bien claro entonces yo la subo a ese valor a 51 Hz y a 51 Hz ya comienza a caer la potencia del inversor solar porque el inversor solar ya tiene esa curva preinstalada entonces acá lo tenemos por ejemplo me voy hasta 51.5 Hz y ahí y ahí el inversor solar baja su potencia al 50% por ejemplo y me voy a 52 Hz y el inversor solar baja la frecuencia al 0% es un control es lo que se llama control primario de la frecuencia sí Pablo en este caso en este ejemplo pone más o menos 1 Hz pero inclusive podría ponerse podría podrían hacerse 2 Hz o algo así o sea no hay no hay problema con eso lo bueno es que ambos equipos tienen una medición muy exacta de la frecuencia es decir te la miden con dos decimales entonces pudiéndote medir la frecuencia con esa exactitud al final el sistema se vuelve muy exacto o sea si tiene que bajar la potencia al 63,5% la va a bajar al 63,5% y después podría incluso llevarla al 4,5 Hz para apagar todo el sistema en un cierto momento acá vamos a la parte que habíamos ya introducido antes que es la del generador diésel y después del generador diésel voy a hacer voy a voy a empezar a leer preguntas dentro de Sunny Island como les comentaba tenemos dos relés multifunción el primero de ellos se puede utilizar para activar un generador diésel pero es importante el generador diésel tiene que tener la función de arranque remoto si no lo tengo que activar manualmente esto para qué es para evitar descargas profundas que ya habíamos visto antes que las descargas profundas me pueden fastidiar bastante la batería entonces acá en este cuadrito pequeño ven un poco como es el esquema es un relé es un contacto normalmente abierto que se cierra en un determinado momento y con ello activo el generador diésel y acá es lo que les comenté antes acá antes también lo comenté yo puedo también activar este control en función del tiempo o sea por ejemplo yo puedo decidir descargar durante la noche hasta el 30% y durante el día solo hasta el 40% antes de que se active el generador diésel entonces acá lo ven súper claro y además acá vienen hasta los parámetros eso ya ni me meto porque hasta el nivel técnico llego pero acá vienen hasta inclusive vienen los parámetros que serían los que habría que retocar para poder hacer esta configuración ¿qué ocurre si el generador no tiene arranque remoto? que lo voy a activar manualmente en este caso ¿qué es lo que va a pasar? que el Sunny Island va a estar monitoreando todo el rato su su entrada AC2 y se va a dar cuenta de que hay un generador trabajando y si los parámetros están dentro de los límites se va a sincronizar con él y le va a decir el generador usted manda y yo acá dejo de ser el gestor de la red y hasta que usted pare usted es el gestor de la micro red ya ya que estamos voy a ver esta parte antes de la parada el otro relé que tiene el otro relé multifunción que tiene el 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 Sunny Island podemos utilizar para lo que se llama load setting contactor o bueno en español se llama deslastre de cargas es decir si yo por ejemplo tengo una situación en la que el el generador diésel ni siquiera el generador diésel consigue cubrir todas las cargas por por lo que sea yo puedo deslastrar algunas cargas también con el Sunny Island mediante este tipo de contactor vale acá voy a parar un poco para para hacer preguntas a ver a ver a ver a ver a ver a ver vale acá pregunta Rubén Miranda tal vez no lo escuché pero da cargas de ecualización para evitar la estratificación del ácido sí exactamente esa es una de las funciones que del Sunny Island y se puede se puede programar ah mira ya había respondido Pablo Pablo tendrías que dar tendrías que dar tú la charla lo que sabes bastante de Sunny Island siguiente Luis Figueroa pregunta el Sunny Island en un sistema ongri se sincroniza para entrar a la red como lo hace sí exactamente Luis eso es un poco como lo que comentaba con cuando cuando funciona un generador diésel cuando funciona un generador diésel el generador diésel lógicamente va a ser el gestor de la microred y el Sunny Island se conecta a esa microred como si fuera un inversor ongri ok que ocurre cuando tengo la red eléctrica lógicamente el Sunny Island no puede ser el gestor de la red eléctrica porque es bien dura para que un equipo de 6 kilowatts pueda cambiar la frecuencia de toda la red eléctrica de Argentina vale entonces lo que hace es funcionar como un esclavo más de la red o sea no funciona como un gestor sino que se sincroniza con la red me pregunta Juan Díez si hay modelos trifásicos para para off grid en esta escala no hay modelos trifásicos lo que si tenemos es un modelo que es de 60 kilowatts que es el Sunny tripower storage que sirve solo para instalaciones on grid es decir no es un inversor no es una fuente de tensión sino una fuente de corriente solo sirve para aumento del autoconsumo digamos para por ejemplo desplazar horario de punta ese tipo de cosas pero bueno en futuro si que van a salir algunos modelos trifásicos también el Sunny Island es monofásico porque porque bueno viene sobre todo viene del tema del off grid y en el tema del off grid digamos que hace falta un control bastante exhaustivo de las cargas por fase es decir nosotros hemos visto sistemas sistemas off grid en los que por ejemplo por dos fases se está inyectando energía y por la otra fase se está consumiendo energía para cargar la batería vale entonces por eso el Sunny Island es monofásico y por eso SMA decidió diseñarlo así monofásico y escalable vale tenés nuestros mails bueno Julián tiene los mails de todos yo no tengo los de todos los de algunos sí pero los de todos no el clúster son tres inversores monofásicos para generar un trifásico sí un clúster son tres inversores monofásicos para generar un trifásico pero inclusive también se podrían se podrían conectar tres inversores monofásicos para generar un monofásico de mayor potencia o sea se podrían conectar los tres a la misma a la misma fase y eso sería un clúster pero entiendo que esa no es una situación muy normal en Argentina yo creo que es más normal pero en Argentina no se puede agregar un Sunny Island a otro inversor o grid ya instalado pues ahí tendríamos que ver el caso en concreto porque no sé si no sé si se van a sincronizar entre ellos yo te diría de hecho que no pero pero bueno tendríamos que ver el caso puedes mandárselo a Julián y lo vemos no hay ningún problema Andrés pregunta si tiene cuatro escalas 0,25 50 75 no no tiene cuatro escalas en realidad la reducción de potencia se puede hacer a cualquier valor o sea no es en escalones sino que se puede puedo tener el 62.5% por ejemplo o el 34,7 vale o sea es dependiendo de la frecuencia de la red y de la carga del sistema Elvio pregunta ¿el generador debe tener un tamaño mínimo por ejemplo un kilo o calidad mínima de energía entiendo que los generadores baratos tienen mala calidad en la onda generada Elvio hay un un paper de SMA en el que viene todo el de los generadores si debe tener una calidad mínima de energía debe ser capaz de formar una micro red y también tiene un tamaño mínimo y un tamaño máximo normalmente nosotros recomendar si tienes una potencia de de Sunny Island de 100 por ejemplo solemos recomendar entre 80 kW y 125 kW es decir entre un 20% por arriba y un 20% por debajo porque por nuestros estudios el sistema es más estable si el generador diésel está entre estos valores Pablo Valvé pregunta por más que haya red si hay energía en las si hay energía en las baterías el inversor la utiliza o sea si tengo red yo programo el Sunny Island y le digo cuando tiene que utilizar la energía por ejemplo utiliza la de 7 a 9 de la tarde cuando estoy en casa y así no consumo de la red y consumo de las baterías que carga durante todo el día ¿cuántos equipos? Mateo pregunta ¿cuántos equipos de 8 kW puedo poner en paralelo? eso lo vamos a ver ahora te adelanto Mateo puedo poner un sistema de hasta 12 clúster es decir en total son 36 ahora lo vamos a ver Ernesto me pregunta por privado si puedo para hacer el paper de los generadores sí claro obvio lo paso junto con la presentación se lo paso a a Julián para que lo lo distribuya entre todos vamos a seguir estamos llegando ya casi al final yo creo que sí que va a dar tiempo a hacer la parte de diseño con Sunny Design bueno como les comentaba tenemos sistemas con un solo clúster como este que ven acá en el cual tenemos tres Sunny Island y por otro lado tenemos estos equipos que son las multiclusters que son los que nos permiten escalar hacia arriba el sistema entonces ¿qué es la multicluster? la multicluster es un cuadro de distribución para sistemas con Sunny Island pero no solo es un cuadro de distribución o sea no es no es algo que ustedes puedan hacer en Argentina digamos porque también tiene tiene su inteligencia ¿y cuál es la inteligencia de la multicluster? digamos que yo tengo un clúster de Sunny Island o sea textos de Sunny Island que son como que tienen un maestro ¿vale? entonces ¿qué es lo que ocurre? que si yo añado un segundo clúster tengo otro maestro y los dos maestros tienen que hacer los que manden sobre la microred o sea son como como los niños pequeños los niños pequeños empiezan a pelear entre ellos porque todos quieren mandar y necesitan un padre que les diga lo que tiene que hacer o que les haga llegar a un punto de equilibrio entonces en la multicluster sería como este padre o sea es el segundo nivel de control que coordina a todos los clústers para que entre ellos vayan dando la potencia requerida a las cargas o a la a la micro esto es lo que esto es lo que hace la multicluster hay tres modelos de multicluster la multicluster box seis es hasta dos clústers la multicluster box doce es hasta cuatro clústers y la multicluster box es hasta doce clústers antes en el pasado había otro modelo de veinticuatro pero bueno ya fue ya fue descontinuado lo bueno de las multiclusters es que permiten escalar bastante fácil el sistema por ejemplo si yo tengo una si yo tengo un sistema que ahora lo diseño con dos clústers e instalo una multicluster box de doce en el futuro puedo aumentar un clúster y puedo aumentar otro clúster más y bueno ya si esta luna de treinta y seis puedo aumentar muchísimo más todavía entonces si vemos las potencias máximas son las que ven son las que ven acá por ejemplo si vemos la multicluster de doce a veinticinco grados son ciento treinta y ocho kilovatts de fotovoltaica no de carga perdón setenta y dos kilovatts de fotovoltaica que lógicamente setenta y dos son seis por doce de potencia nominal ciento treinta y ocho kilovatts de generador y una planta fotovoltaica de ciento treinta y ocho kilovatts nominales es decir de en alterna y para la multicluster de treinta y seis por ejemplo tengo el máximo en alterna son trescientos sesenta kilovatts para la planta fotovoltaica para generador y para carga son trescientos kilovatts porque ahí estamos estamos limitados por unos por unas protecciones internas que tiene la multicluster que no las vamos a ver acá pero las vamos a ver entonces acá vemos un sistema multicluster en el cual básicamente yo voy a conectar todo o sea por un lado conecto el generador por otro lado conecto las cargas por otro lado conecto todos los inversores de baterías el multicluster tiene entradas para cada inversor de baterías y por otro lado conecto digamos la parte fotovoltaica y acá lo veo bastante mejor este esquema ya me gusta bastante más ¿por qué? porque vienen todas las entradas para Sunny Island como ven acá es una entrada para cada Sunny Island la que tengo la multicluster después acá tengo un switch general para la parte de para toda la parte de inversor de baterías después tengo acá la conexión al generador importante acá ya viene el contactor el generador es decir directamente desde la multicluster puedo activar el generador ¿vale? sin que el generador tenga la función remote start inclusivo y lo mismo también viene el load setting contacto también ese lo tengo dentro de la multicluster por otro lado tengo la conexión a la fotovoltaica digamos bueno la conexión a la fotovoltaica es con un cuadro externo que no está incluido dentro de la multicluster ¿por qué? porque yo por ejemplo puedo tener una multicluster box de 36 y puedo conectarle 200 kilowatt o puedo conectarle 300 kilowatt y esos 200 kilowatt o 300 kilowatt puedo ponerlos con inversores de 25 puedo ponerlos con inversores de 50 puedo ponerlos con inversores de 20 etc entonces como este como el diseño de este cuadro es muy variable no está incluido digamos dentro de la de la multicluster inclusive acá en este cuadro también podría poner otras fuentes de energía podría poner eólica podría poner hidro etc entonces esto es la esto es todo lo que viene dentro de una multicluster ¿vale? no solo no solo es un cuadro de paralelo sino que viene vienen muchas más cosas y aparte viene todo el tema de la inteligencia que les comentaba antes y bueno y este es un esquema unifilar un poquito más un poquito más detallado incluso no está completamente actualizado porque este era el que teníamos para el modelo anterior y y bueno con el con los nuevos modelos hay algunos buses de comunicaciones que no hay que que no hay que poner ya y bueno acabamos con la parte de multicluster y ahora falta solo la parte de diseño voy a ver las preguntas antes bueno Ernesto ya buscó el el paper de los generadores lo voy a poner en el chat para que lo tengan todos un momentito ¿tienen alguna duda más sobre el tema del generador? pregunta con el multicluster los bancos de cada Sanidad y Lamp pueden ser idénticos o podemos darles distintas prioridades por tecnología no no tienen no tienen por qué ser idénticos cada banco puede tener su batería de 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 la capacidad que sea o inclusive si puedes hacer eso que comentas de poner plomo ácido ventilada y otras selladas si reemplazamos el generador por red eléctrica se puede gestionar a ver Andrés si reemplazamos el generador por red eléctrica se puede gestionar que solo entre la red en estado crítico de carga hay alguna diferencia en la programación y configuración muy buena pregunta Andrés porque la verdad es que es algo que no había explicado y si que se puede se puede hacer como si la red fuese un generador diésel y que solo entre en estado crítico de carga o que solo entre a determinadas horas eso se puede eso se puede hacer claro yo les he explicado acá las las funciones digamos más normales o más básicas pero con el Stany Island se pueden hacer muchísimas cosas por ejemplo tenemos un un cliente en Perú que lo que estaba haciendo era que estaba subiendo cuando tenía mucha generación solar lo que hacía era en vez de limitar la potencia subía agua a un a un tanque o sea subía agua a un tanque o a un depósito superior y después la turbinaba cuando tenía poca generación o sea se pueden hacer muchísimas cosas muchísimas cosas realmente con Stany Island y como preguntó Andrés sí esa es una de las cosas que sí que se puede hacer Juan Pablo Herrera mi gran amigo Juan Pablo Herrera pregunta de San Juan pregunta ¿en la multicluster viene integrado el contactor de desacople de las cargas? sí viene integrado el contactor de desacople de las cargas no he comprendido el último cuadro veo que del Stany Island salen tres fases a ver vamos a verlo no del Stany Island sale fase neutro y el cable de tierra como en inversores monofásicos normales y de cada Stany Island si te fijas sale una fase después todos los neutros de los Stany Island del clúster son en el mismo se conectan en el mismo terminal digamos y todos los tierras en el mismo en el mismo terminal pero cada uno tiene su fase ¿alguna pregunta más? antes de pasar a otra parte que también es muy entretenida que es la de diseño ya parece que no hay muchas preguntas más de todas formas como después van a tener la presentación después les van a les van a surgir un montón de dudas van a empezar a ponerse bien creativos cualquier duda nos la pueden mandar después no hay no hay ningún problema ¿no? ya bueno ahora vamos a ir con la parte de diseño les agradezco toda la atención hasta este momento no tenemos mucho tiempo la verdad pero bueno por lo menos quiero hacer un diseño para que vean cómo es el el Stany Design Web y las posibilidades que ofrece directamente lo voy a hacer con Stany Design Web en este caso no voy a hacerlo a mano porque porque no da tiempo y bueno porque al final yo creo que ustedes lo van a hacer un poco más con esta herramienta ya entonces yo voy a abrir Stany Design Web yo ya tengo mi cuenta creada y todo un momentito que tengo que cambiar tengo que quitar la presentación y poner poner Stany Design Web ya acá me estoy conectando ya compartir aplicación no un momentito voy a compartir mi pantalla vale acá acá estamos pueden ver pueden ver mi pantalla creo que creo que sí pueden ver la verdad vale perfecto acá me confirman que pueden verla entonces bueno yo ya tengo mi cuenta creada en Stany Design Web inclusive bueno ahora tengo a prueba el nuevo Stany Design que es Stany Design Pro de eso ya hablaremos en otro momento pero yo ya tengo creada mi cuenta y ahora puedo hacer proyectos de varios tipos puedo hacer un proyecto un sistema fotovoltaico normal que no sea para autoconsumo por ejemplo no sé un proyecto de un mega o de renovar o lo que sea simplemente para saber cuánto va a generar y todo puedo hacer un sistema con autoconsumo on-grid pero con autoconsumo con o sin baterías inclusive y aplicando los parámetros del smartphone de SMA y todo puedo hacer un sistema híbrido que es algo de lo que hablaremos otro día con FuelSafe Controller o puedo hacer un sistema off-grid sistema off-grid utilizando Stany Island vale entonces voy a hacer un sistema off-grid ahí entro y no sé lo voy a lo voy a poner por ejemplo esta es la primera pantalla que me sale que es con que son los datos los datos del proyecto digamos lo voy a poner en algún sitio que pueda haber más más aislada un poquito más cerca de la cordillera lo voy a poner en Neuquén además que tengo unos amigos que están asistiendo que son de San Martín de los Andes así que yo creo que les va a gustar este ejemplo y no sé lo vamos a llamar ejemplo ejemplo off-grid Neuquén o vamos a llamarlo no sé una granja por ejemplo granja off-grid vale bueno importante acá ustedes inclusive podrían crear su propia su propia localización vale siempre vienen algunas siempre vienen siempre vienen unas cuantas pero acá ustedes podrían crear la suya propia cargando cargando algunos datos meteorológicos esto ya es para otro training vale no voy a ir en detalle pero pero acá por ejemplo en en la página de Energy Plus podrían bajar los datos de alguna localización más o de Metonon etcétera y acá lo pueden importar vale acá también puedo cambiar un montón de cosas puedo cambiar las temperaturas ambiente máxima o mínima el Sunny Design para Neuquén tiene estas temperaturas pero capaz que ustedes están en un sitio más de alta montaña y las temperaturas son menores o capaz que están en un valle y son mayores o sea lo que puede ser cualquier cualquier caso digamos acá también tenemos la la altura al nivel del mar y un escalado de la irradiación ¿qué quiere decir un escalado de la irradiación? que si por ejemplo yo estoy más en altura puede ser que tenga un poco más de radiación de la que hay en Neuquén o sea a lo mejor el perfil de radiación es parecido pero es mayor entonces acá le puedo colocar no sé en donde yo estoy que es más cerca de la de la cordillera a lo mejor tengo un escalado de 110 o sea tengo un 10% más de radiación y bueno puedo configurar cosas varias vamos al vamos al jugo acá es donde yo voy a definir mi perfil de cargas hay varios perfiles de carga que están ya cargados que en realidad son poquísimos pero bueno y lo interesante es que yo puedo cargar mi propio perfil de carga entonces yo normalmente voy a elegir acá elijo mi propio perfil de carga yo tengo acá ya un montón de perfiles de carga cargados de otros proyectos que he hecho que podría utilizar pero normalmente si tengo un proyecto nuevo lo que voy a hacer es crear un perfil nuevo y lo llamo granja new camp por ejemplo entonces aquí le voy a dar puedo importar los datos de consumo o puedo crear mi propio perfil yo voy a crear mi propio perfil porque le quiero enseñar más cosas entonces yo creo aquí mi propio perfil y bueno puedo definir qué periodos considero como verano qué periodos considero como primavera otoño y qué periodos considero como invierno inclusive también podría hacerlo así estacional y después puedo definir varios perfiles según puedo definir varios perfiles según la época del año y el día de la semana yo normalmente lo que hago es yo no me caliento demasiado yo lo que hago es que pongo el perfil medio anual y ya está vale entonces entonces yo solo para este ejemplo por lo menos se lo voy a utilizar y acá yo puedo ir cambiando estos valores que tengo inclusive puedo hacerlo en intervalo de media hora o de 15 minutos yo lo voy a hacer en hora ahora mismo lo voy a hacer en hora porque ya estamos terminando son las 12 y aparte tampoco tengo tengo ganas de meter 200 valores acá vale entonces bueno vamos a ir vamos a ir poniendo un perfil de carga así como como vayamos viendo vamos a poner un poco más de carga durante el día así nos salen resultados un poquito mejores 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 lo estoy haciendo sin ningún criterio no es que no es que tenga algo en mente en este momento simplemente estoy metiendo metiendo números en la noche si dejé un poco menos de carga entonces acá yo ya tengo definido mi perfil de carga lógicamente lo voy a salvar lo salvo vuelvo a salvar acá y ya tengo mi perfil acá granja neuquel y acá es importante poner el el pico de consumo entonces le voy a poner un poquito más porque el otro el otro que yo puse era un perfil medio entonces el pico de consumo por ejemplo puede ser 35 kilowatt o le voy a colocar un poquito más 40 ahí yo ya me voy a configurar un sistema fotovoltaico vale esta parte de configuración del sistema fotovoltaico lo vamos a hacer con panel ginkgo y por ejemplo de de que potencia le ponemos le vamos a poner este de 270 por ejemplo ya y bueno en primer lugar para esta primera aproximación tenemos que ir tenemos que tenemos que hacer una primera iteración o sea tenemos que ver que valor ponemos aquí pero bueno si tenemos 35 30 kilowatt de carga máxima y más o menos hemos estado con 20 30 kilowatt y estamos en neuquén no sé podemos probar con 50 kilowatt a lo mejor a mí me suele gustar hacer bloques de 25 kilowatt porque suelo utilizar el inversor de 25 kilowatt para estas para estas instalaciones entonces ahí añado el inversor que voy a seleccionar que voy a seleccionar mi inversor SMA ongrip preferido que es el stpb25 creo que ya lo conté el otro día porque era mi inversor preferido y acá voy a poner dos inversores y configuración puedo utilizar mismamente la que me da él o puedo puedo hacerme otra voy a hacer otra así les enseño como como se va cambiando ya ahí yo creo que estoy perfecto 184 paneles y de ahí me voy a configurar la batería vale entonces como yo ya sé que tengo 30 kilowatt sé que voy a tener que ocupar un sistema multicluster yo voy a poner el multicluster de 12 por si acaso porque capaz que me puede servir con el de 6 pero voy a poner el de 12 de momento y acá yo tengo que ir viendo los kilovatt hora que necesito de batería acá configuro mi batería plomo ácido le voy a poner que puedo usar un 60 en vez de un 50 solo y le voy a poner que la batería ronstrip es un poquito es un poquito mayor bueno acá me salía que para tener un día de autonomía son 411 punto 1 kilovatt hora entonces no sé voy a probar con 100 para partir y acá voy a ir añadiendo clusters acá puedo ir viendo los los diferentes mensajes que me da aquí por ejemplo me dice no alcanzar la autonomía ¿por qué? porque el sunny design internamente lo que lo que él entiende es que la autonomía tiene que ser de un día normalmente este tipo de sistemas se dimensionan así para autonomía de un día yo cuando voy diseñando también me fijo mucho en este valor que es average annual solar fraction que es la penetración solar que tengo es decir del 100% de energía que consumo el 53.2% va a ser va a ser va a venir de la energía solar y de las baterías digamos y el resto del generador diésel normalmente yo suelo diseñar para que este valor sea en torno a un 85 o 90% o algo porque en ese caso los los en ese caso el generador diésel se queda solo para situaciones de emergencia entonces lo que lo que voy a hacer acá ya que veo que estoy un poco flojo voy a aumentar un inversor o o inclusive voy a aumentar los inversores voy a tener un sistema de 100 kW a ver que ocurre con un sistema de 100 kW con un sistema de 100 kW ya estaría en torno al 82 80.2% voy a añadir un cluster añadiendo un cluster estaría en el 83.5% y vamos a ver que ocurre si aumenta un poco la batería ahí ya aumenté al 85.4% para mi este podría ser un diseño bastante válido está claro que después hay bastante más condicionantes y el primero es la plata por ejemplo o sea la plata que tiene mi cliente para invertir en el sistema porque a lo mejor con la plata que tiene no puede llegar a estos valores de 85.4% acá voy a configurar el generador diésel voy a ponerle 100 kW porque tengo cuatro clases pero es a mi aila un poquito menos y acá puedo configurar los consumos también inclusive los consumos el factor de potencia con el que con el que trabaja puedo configurar varias cosas más y acá me voy ya al bueno podría diseñar también las líneas los cables para saber un poco más de pérdidas en el sistema pero yo en este caso no lo voy a hacer no las voy a tener en cuenta y acá me voy ya a lo más interesante que es el análisis de energía y potencia en el sistema que a mi lo que más me gusta es este gráfico de acá en este caso por ejemplo tenemos que todo este rosco es la energía que necesita el sistema y esta parte en verde la estoy aportando 128 kWh los estoy aportando con solar 69 o casi 70 kWh megawatt, perdón los estoy aportando con con batería o sea con con almacenamiento intermedio y el resto 23 megawatt los estoy aportando con con diésel incluso acá veo que durante algunos meses ni siquiera estaría prendiendo el generador diésel acá en el en el gráfico de debajo porque todo lo estaría cubriendo bien con con fotovoltaica de forma directa o con fotovoltaica con el almacenamiento intermedio acá hay algunos warning yo les diría que no se preocupen demasiado de los warning sobre todo de este de la de la autonomía porque bueno es un tema de de sunny design que es un poco porfiado y siempre quiere un día de autonomía vale entonces yo les diría que tampoco se se calienten demasiado la cabeza con eso acá tengo los resultados acá tengo todos los resultados vale con toda la configuración de los paneles y todo y acá yo puedo descargar un uniforme que la verdad es que está bastante completo tiene todo lo que hemos visto hasta hasta el momento entonces acá por ejemplo me viene el anual solar fraction etc entonces yo esto me lo descargo o puedo abrirlo simplemente para enseñárselo y acá tengo mi informe entonces tengo los 4 STP que coloqué los la multicluster box los los sunny island tengo todas las eficiencias de los generadores tengo tengo todos estos datos que ha ido calculando el 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 propio programa incluso acá yo podría meter una una firma para que saliera mi firma acá en el encabezado podrían podrían colocar los datos de su empresa y acá voy viendo lo que va pasando todos los meses y acá veo la fracción solar o sea la penetración solar por cada por cada mes y lo que consigo usar de solar etc les animo a que a que lo prueben esto y por otro lado aquí también hay una cosa bastante interesante que es descargar el el archivo de Sunny Design digamos que los archivos de Sunny Design son .sdp3 vale porque voy a descargar esto porque esto me sirve para que otro colega u otra persona pueda trabajar en ese mismo diseño por ejemplo lo pueden descargar y después me lo pasan y me dicen que tal que tal les parece o se lo pasan a Julián que tal que tal te parece Jorge este diseño porque yo acá puedo importar un archivo entonces lo importo lo busco por donde por donde lo tenga y y puedo importarlo y ya trabajar sobre él bueno bueno por mi parte por mi parte ya vi todo lo que lo que quería ver voy a ver las preguntas que tengan y como les dije como les dije si tienen más preguntas se puede pueden consultarlas con con Julián una vez o sea una vez vean la presentación y y bueno siempre pasa o sea vean la presentación y vean las preguntas que tienen y todo las pueden consultar con con Julián y conmigo y se las resolvemos todas a ver vale bueno acá Pablo preguntaba donde está el Sunny Design pero ya respondieron ya respondió Julián que hay que entrar a Sunny Design web exactamente Pablo Maril preguntaba si se pueden exportar los perfiles o importar de PBC te refieres a los perfiles de te refieres a los perfiles de carga o a que perfiles a los perfiles de irradiación a que perfiles te refieres o sea si son compatibles en los formatos que vimos antes exportar e importar no me tengo que ir antes a Rubén bueno Rubén muchas gracias por participar igual que a todos pregunta ¿hay manera de cambiar los parámetros de manera remota en un Sunny Island Sunny Boy con el equipo al cual sale de la caja sin el webbox bueno Pablo el webbox está continuado ya ahora tenemos otra serie de equipos pero sí sí que hay forma sí que hay forma de cambiar parámetros de manera remota porque los Sunny Island tanto los Sunny Island como todos los Sunny Boy que tenemos ahora tienen un web server integrado entonces yo lo que puedo hacer es que me puedo dejar una puerta abierta a la dirección IP de ese web server integrado y si tengo una dirección IP dinámica por ejemplo puedo utilizar algún servicio tipo de INDNS alguno de ese estilo hay varios más hay ahora no me acuerdo de los nombres antes antes trabajaba mucho con eso ya ya no tanto pero pero eso se puede hacer remotamente y cambiar parámetros y también se pueden descargar datos Pablo San Juan gracias Jorge un genio ojalá fueran un genio acá hay genios mucho más grandes que yo como por ejemplo Pablo Maril o mis amigos de de Gerra Energía de de San Martín de los Andes que ya han utilizado bastante San Yailan también gracias gracias muy bueno realmente Rodrigo me pregunta si la microred es muy grande conviene elevar y transportar en media por distintos centros de generación y acumulación hay localidades donde las casas están muy dispersas sí sí exactamente hay muchas veces que conviene elevar y transportar en media y lo hemos visto en unos proyectos acá San Yailan lo tienes en 22380 así que te va a ser bastante fácil encontrar transformadores pero sí tienes la razón y en esos casos muchas veces lo que se suele hacer es poner los San Yailan en un punto y y a lo mejor los San Y los San Y tripower o la parte solar la vas acercando más a los centros de consumo vale no sé si con eso respondo a tu pregunta pero vamos me encantaría me gustaría mucho poder discutir un proyecto así una microred muy grande con ustedes o sea que me trajesen un proyecto así bueno señores yo por mi por mi lado lo doy por finalizado si tienen más preguntas ya lo saben la tercera vez que lo digo se las pueden mandar a Julián o bueno me las pueden mandar a mí también y nada las vamos viendo la idea de este webinar era que sobre todo que pudiesen o sea acercarles la solución San Yailan y que pudiesen sentirse un poco más cómodos cuando la si se van a enfrentar a algún cliente de Offred yo sé que bueno en Argentina hay muchas posibilidades de desarrollar este tipo de proyectos pero que no todos se atreven a ofrecérselos a los clientes y hay algunos que seguramente tienen una demanda reprimida en este tipo de proyectos pues bueno espero que con este webinar y con el apoyo que podemos darles entre Multirradio y SMA puedan animarse a salir a la calle y ofrecer este tipo de proyectos y nada muchas gracias a todos especialmente a Julián de Multirradio por haberlo organizado y nada en un mes más yo creo que tendremos un próximo webinar ahí iremos eligiendo los temas nada cuídense y que estén muy bien o o Gracias.